Diccionario. Arroba diccionario. Gelatinoso. En términos generales, el adjetivo, gelatinoso, describe una sustancia o textura que se asemeja a la gelatina, caracterizada por ser suave, viscosa, flexible y algo elástica. Los materiales gelatinosos tienen una consistencia intermedia entre sólido y líquido, lo cual les permite adaptarse a la forma de su contenedor, pero sin fluir completamente como un líquido. Esta cualidad se encuentra en varios productos naturales y artificiales, desde alimentos y cosméticos hasta materiales biológicos, y se asocia comúnmente con una sensación pegajosa o resbaladiza al tacto.